¡Hola a todos! Si siguen las publicaciones de blogs, se habrán dado cuenta que publiqué un artículo sobre por dónde empezar a estudiar sobre pixelar. Trataré de mantener el diario de desarrollo con Godot Engine y al mismo tiempo esta nueva sección dedicada al pixelar. Técnicamente es algo viable, así que empecemos. No puedo decir que es la primera vez que indago sobre pixelar. Paso unos meses inactivo y después vuelvo con ganas de seguir aprendiendo. Así como la disciplina que intento mantener para Godot Engine, creo que puedo intentar algo con los píxeles. Poco a poco. Sin más preámbulo, pasaré a compartirles recursos que quizás les sean de utilidad. Primero, programas para hacer pixelar. A Sprite o Aseprite todos comentan que adquiramos una copia, porque en sí es una herramienta económica. Lo que muchos no saben es que este software alguna vez fue libre, con una licencia GPL, por cuestiones quizás personales del creador, quien se queja del irrespeto que inflige la fundación de software libre con los desarrolladores, ese es su punto de vista, decidió dejar Sprite con unas tres licencias diferentes. Si no me equivoco, una de ellas es la MIT. Ustedes pueden acceder a su página de GitHub y seguir la guía de compilación de acuerdo a su sistema operativo, y ya podrán tener su copia. Yo solo he podido compilarlo en diferentes distribuciones de New Linux. Cada una fue una experiencia diferente, déjame admitirlo. Si como yo eres usuario de este hermoso sistema, quizás te interese saber que tuve éxito cuando compilé tres veces en Manjaro, y una única vez que fue sorprendente que el primer intento la compilación fuera perfecta en Deppi. La distro china. En otras distribuciones, como Manjaro, podía intentar hacer la guía, pero siempre daba unos errores, no sé por qué, y al final, después de intentar algunas veces, se podía instalar. Es probable que me vean como fanático, pero cuando A-Sprite dejó de ser completamente libre, unos desarrolladores decidieron tomar la última versión con GPL y actualizarla en otro repositorio, cambiando el nombre por LibreSprite. Entre esos desarrolladores participó Remy. ¿Les suena el nombre? Cuando no pude compilar a Sprite en Chaos, GenoLinux o ElementariOS, terminé descargando la versión Flackpack de LibreSprite, y es el programa que uso actualmente. En conclusión, recomiendo que compilen a Sprite. Si no funciona, intenten con LibreSprite, es casi lo mismo. Me parece que es lo mejor frente a otros programas como GIMP, Krita o Adobe Photoshop. Hace relativamente poco, llamó la atención a una nueva herramienta para hacer pixelar, llamada Pixelorama, desarrollada en nada más y nada menos que Godot Engine, y con versiones para Windows, New Linux y Mac. Se encuentra actualmente en estado de desarrollo, y ayer se actualizó a la versión 0.6.2. Lo mejor de todo es que cuenta con repositorios en GitHub y licencia MIT, así que si quieres aprender cómo está desarrollada una herramienta de dibujo, puedes descargar el código fuente y prácticamente todo el proyecto, listo para ser editado en Godot. Ahora pasemos con artistas de píxeles que graban el proceso de su trabajo. Es súper divertido ver esos videos acelerados con el procedimiento de un artista, por lo menos a mí me parece así. Entre sus canales está Loizuno, conocido como Ancimos. Por cierto, Godot Engine es su motor favorito y publicó hace poco el código fuente de un prototipo y una entrada para la Godot Wheeljam. Tenemos también a Mormort, Dia Games y Octavi Navarro. El arte de este tipo es increíble. Conocí sus obras por medio de otros blogs en internet que hablaban sobre arte, y apenas me voy enterando de que tiene un canal con el proceso de sus obras, y es fantástico. Por último, con cariño, me encanta Untied Games. El hombre detrás es muy amable y me donó 4 assets de su autoría. Por si fuera poco, en diciembre rebajó al 75% sus assets y regaló uno muy bueno sobre unos ítems. Para cerrar con estos tips, vamos con unos sitios web con recursos para aprender sobre pixel art. Y aquí no hay mucho para discutir, están los tutoriales del gran maestro Slinir, que tiene un blog dedicado a la publicación de tutoriales pixel art que vale oro. Y probablemente sean los mejores artículos por la buena cantidad de información que nos regala este artista. Sin dejar atrás a otro gran maestro como lo es Pedro Medeiros, artista detrás de Celeste, les recomiendo visitar su sitio en Patreon y Medium, donde guarda algunos artículos. Te prometo que después de navegar un poco en sus hips, tendrás inspiración para el resto del día. Para cerrar con esto, visiten lostbet.com. Le dediqué un artículo hace un tiempo. Muchas gracias a esas personas que me envían una donación o son parte de mi campaña en Patreon, ya que hacen posible este contenido. Nos vemos más tarde.